El análisis de hoy con las últimas declaraciones de la presidenta Bachelet la habló a la prensa hoy y queremos quedarnos con una de las cuñas centrales, ¿no? La vamos a revisar y lo comentamos acá en Mentiras. ¡Hashtag Actualidad me ve! Es obvio, es obvio que yo nunca más seré candidata a nada con cargo de representación popular en la política. ¿Qué leen ustedes de la declaración de la primera mandataria, Scarlett? ¿Lo sientes más como un es obvio por todo lo que está sucediendo? Como que en el fondo ya no tengo piso político, el caso Cabal me ha dañado demasiado o es obvio porque en realidad ya esto me sobrepasó. Es obvio porque ella ganó las elecciones de manera abrumadora y las encuestas de hoy dicen otra cosa totalmente distinta. Pero las encuestas se pueden revertir. Hemos conocido casos emblemáticos. Qué difícil después de lo que ha vivido ella. Los problemas de ella lamentablemente surgen desde su propia familia. Alguien dijo por ahí no hay peor espina que la del propio Palo, ¿no? Ella sabe que su carrera política se ha visto manchada probablemente para toda la vida por su propio hijo y su nuera. Eso es un problema que ella va a arrastrar de quien más y del que no va a poder desprenderse nunca más. Yo visualizo en sus declaraciones un poco de desolación probablemente. Porque de pasar a ser la primera mujer presidenta de nuestro país e incluso repetirse el plato en una segunda ocasión, o sea, hacer historia en nuestro país, ha pasado a ser tremendamente cuestionada. ¿Dónde quedó su credibilidad en el último tiempo? Y cuando ella responde yo no sabía lo que estaba haciendo mi hijo, alguien podrá decir es cierto, las madres a veces no saben todo lo que hacen sus hijos. Pero cuando hoy día le preguntan, por ejemplo, por Giorgio Martelli, operador político de las campañas presidenciales, y él dice sí, yo lo conocía, pero en realidad no sé lo que hago, cuando lo que uno sabe es que cuando alguien es candidato presidencial tiene que pasar todas las pruebas de la blancura, todas. Sabes que tu archi y enemigos políticos están investigándote todo. Y por lo tanto tienes que manejar cada uno de los detalles. Tienes que saber quién maneja tus platas y de dónde vienen. Entonces cuando escuchas decir a alguien, sí, yo lo conozco, pero no sé lo que hacía, entonces la gente también tendrá derecho a cuestionarse, ¿no? No sabía lo que hacía su hijo, no sabía lo que hace un operador político dentro de su campaña. Bueno, todo ese manto de duda que hoy día está instalado sobre la política se cierne también sobre la presidenta de la República, sin ninguna duda.